Pavel, ¿a qué se debe esa gran acogida con ese sector juventud a lo que tiene que ver la música romántica? Nosotros aquí, Pavel, antes de hacer esta entrevista estuvimos promoviendo esta entrevista en las redes sociales como también en la plataforma de RNN y me sorprendió la cantidad de jóvenes que estaban con un gran ánimo de ver esta entrevista y enviando saludos y con mucha iniciativa, ¿a qué se debe eso? Mira, eso se debe a algo muy pueblerino, que es mejor caer en gracias que sea gracioso. Olvídate que yo entiendo y le doy gracias a Dios por eso. O sea, una conexión se logra por gracia y hay que dar las gracias por esa gracia que ocurre y que hay entre la gente y un intérprete. Yo no me puedo quejar, entiendo que soy partícipe de un pueblo que ha sido el que me ha empujado hacia afuera. Yo siempre digo eso, siempre digo que los fenómenos por lo regular se dan de afuera hacia adentro.